A ver. Vale. Hablo en serio. Pégame. Olvídalo. Es absurdo. El primer paso para aprender a no tener miedo es saber cómo defenderte. Vamos, pégame. No pienso pegarte, ¿vale? Defec. ¡Para! ¿Eso es todo? Pégame con toda tu fuerza, Sawyer. Pegas como una chica. Soy una chica. Una asustada e indefensa niña. Vale, Sawyer. Parece que hay una persona de verdad ahí. ¡Otra vez! ¡En guardia! ¡Sí! Tienes miedo, ¿eh? Te comportas como una llorona no saliendo de casa en todo el día. ¡Imagínatelo, Peyton! ¡Imagina todo lo que te hace daño! ¡Pelea! ¡Imagínalo, Peyton! ¡Cállate! ¡Visualiza todo lo que te duela y pelea! ¡Sí! ¡Tiéndete! ¡Sí! ¡Ataca! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! 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 ¡Sí, Peyton! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ataca! ¡No!